El próximo gran drama nacional en cuanto a investigaciones del Ministerio Público es este caso de la Jota. Y haciendo honor a la objetividad, hay que decir que Tomás Castro negó categóricamente que su defendido fuese el autor de la susodicha amenaza a Doña Miriam Germán, la procuradora. Pero también a mí, dos personas, es más, lo voy a decir, un ex jefe de la policía y un ex director de la DNCD me dijeron, ese caso, todas las aristas que tiene, pinta que no fue la Jota. Pinta que a la Jota, aunque no es una mansa palomita, lo metieron al medio. Y esto no es buscando vaya con Tomás Castro. Simplemente a mí, estas dos personas, que ni siquiera sé si se llevan bien con Tomás Castro, una versión que, a simple vista, le arregla el asunto a la Jota. Y yo me digo, bueno, si estas personas que tienen conocimiento, tienen amigos, tienen relaciones en los estamentos de información del país, me dicen eso. Algo hay por ahí. Pero en el Ministerio Público no están en eso. En el Ministerio Público le quieren dar para allá. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues, yo no sé si va a trascender, pero de cara a la Jota se está en el trámite burocrático de solicitarlo, ya sea a Interpol, el punto es que lo traigan a República Dominicana. Esta es, digamos, una primicia. Se inició el proceso para traer a nuestro país a la Jota y que responda a la acusación en cuestión de la cual su abogado, el eminente jurista Tomás Castro, dice categóricamente que no. Y la Jota se ha dedicado, ahora se metió a YouTube a la Jota. Está llamando de programa en programa. Tiene tiempo suficiente, pero además, se ve a leguas que él lo que quiere vender con eso es que él no está preocupado y que no está preocupado porque no fue él el autor de él. Pero hay algo, señores. La Jota, en pro de su propia defensa, él tiene que inferir, caramba, no fui yo. Yo no fui que hice eso, pero alguien quiere hacerme daño. La Jota tiene que revisar en su pasado sus más épicos adversarios y hacer una lista de sospechosos. Y encargarse él mismo de mandarle a decir con su abogado Tomás Castro al Ministerio Público, a Jenny Bernice y Wilson Camacho. No fui yo, pero sospecho que fue uno de estos. Miren, pan. Simple. Porque la Jota ni Tomás Castro se pueden quedar en que no fue él, no fue él. Y Tomás dirá, bueno, pero es que yo no tengo que hacer el trabajo al Ministerio Público. Y yo le respondo, bueno, pero es que el Ministerio Público, y este es el agravante, jura y cree que fue su defendido. Entonces, como parte del trabajo de cara a su defendido, hable con él y consúltele, dime, hijo mío, quiénes son todos tus enemigos. Porque tú, académico que sepamos, no eres. Tú no tienes una vida investigativa. Tú no tienes una vida dedicada al conocimiento o al mundo del arte. Todo el mundo sabía en este país quién era y quién es la Jota. Aunque hoy día tú seas una mansa palomita. Entonces, de toda esa gente con la que tú te enfrentaste en tu pasado, de ahí tiene que salir. Y yo voy a aportar ahora un dato, que puede hacer más pequeño el cerco, por lo tanto, más efectiva la búsqueda. ¿Cuáles son de esos adversarios los que están activos? Y entre los activos, busque a los más prósperos. No es verdad que un peso pluma va a invertir tiempo armando este lío. Quien armó este lío en franco contubernio con, bueno, no lo digo yo, lo dice el propio Ministerio Público. Quien armó este lío en franco contubernio con un fragmento perverso de las autoridades, tiene que tener mucho dinero. Y yo voy a revelar un dato aquí, para que usted tenga una idea de qué es tener muchos bienes en el mundo de la venta de sustancias ilícitas. De cara al año 2008, cuando las autoridades estaban investigando al chino, el mismo del video aquel en donde acusaba al doctor Guido Gómez Mazara, del cual el propio chino luego dijo que era una mentira. Bueno, en el año 2008, los organismos de seguridad del país le hacen una investigación al chino para saber de qué tamaño era el estanque de ese peje. Y calcularon, así como que 2 más 2 es 4, que el chino tenía en bienes activos tangibles 1,800 millones de pesos. 1,800 millones de pesos en el año 2007-2008. 1,800 millones de pesos vendiendo aquello. El chino, ni hablar, no sé, de Florian, de Toñoleña, de César, el que solía abusar, de Quirino, de Figueroa, aquel que no pasaba de agosto, el chino. 1,800 millones de pesos tenía el chino. Le contaron ellos. Sabrá Dios si había más a partir de donde se quedaron las autoridades. Entonces, la Jota tiene que hacer la tarea, o más bien Tomás Castro ahora. Y por más mal que le caiga Jenny Berenice y Wilson Camacho, que le pase esa lista. Investiquen por ahí. Y ahí el propio Tomás se dará cuenta si en efecto el Ministerio Público quiere investigar de verdad o si simplemente ya asume que es la Jota y vamos a darle para allá. Así está la cosa en este caso. Un giro que podría hacer más complejas las cosas. El Ministerio Público quiere a la Jota en República Dominicana. ¿Se animará él a venir por sus propios pasos? Oh, caramba. ¿Se quedará por allá apostando a que nunca darán con él? La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. SuperLotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo dije aquí algo hace ya un día, día y pico, dije, para nadie es un secreto en este país que muchos fiscales disponen de los bienes incautados. Yo conozco casos que no es que me lo han contado, sino sé de colegas que se han visto involucrados en vueltas y cuando se hacen los allanamientos, el Ministerio Público dispone de sus bienes. Tengo un colega productor audiovisual al cual le incautaron todos sus bienes. Tres meses presos. Los sueltan y todavía están en el proceso de recuperar alrededor de 20 mil dólares en equipos. Cámaras, luces, micrófonos, dron, grabadoras que están en poder del Ministerio Público. Y estando el preso, tenían el tupé de ir a preguntarle para qué es esto, para qué sirve eso. Oh, mi hijo, eso es un lente. Se le pone a la cámara una Sonya R7-3. En fin. Los fiscales disponen a discreción de los bienes incautados. Y resulta interesante a razón de que el Ministerio Público va a investigar algo de lo que ya conoce la respuesta. Si usted me pregunta a mí cuál es la razón de ser de eso, bueno, van a dar una respuesta que haga que la bola no pique por ahí. No se va a hablar nada de uso a discreción de los fiscales de bienes incautados. Porque ahí hay un asunto que complementa las ventajas para muchos, no para todos, de ser fiscal. Poder disponer de esos bienes. Estamos en República Dominicana. Ahora bien, señores, la Policía Nacional recibe la buena noticia de que los ocho agentes que se vieron involucrados en el hecho en cuestión de cara a la fiscal Carol Morla Rodríguez no serán blancos de un proceso en el cual se tenía como objetivo, en buen dominicano, meter los presos. Miren, esto no es queriendo congraciarme con el jefe de la policía, pero eso está bien. Lo mejor para todas las partes era dejar ese tema así. Por un lado, para sacar o para hacer que la gente olvide que la fiscal andaba en un carro sin placa, punto uno. Y en esa misma línea, que si ella salió de la fiscalía fue con autorización de alguien más arriba. Y que ese alguien más arriba es el auténtico culpable de esto. Pero por el otro lado, también para olvidar en lo turbia que se tornó la cosa cuando la fiscal llegó al destacamento. Pero ¿por qué era mejor hacerlo así, a menos de que mucha gente lo está criticando esto? Señores, bien, habrá antisociales que andan asaltando en carros y motores con placas. Es verdad. Pero también hay antisociales que se sienten con una soberbia tal, que les da igual salir sin placa. O que están en contubernio con los oficiales tales y salen sin placa porque saben que no los van a detener. Pero señores, no podemos sancionar a esos policías que simplemente se fijaron en algo que representaba una anomalía de cara al protocolo del tránsito ciudadano. El vehículo no tenía placa. Si sentamos el precedente de que vamos a meter preso a estos dos policías, pues adivinen qué. En lo adelante, todo aquel policía que vea un vehículo sin placa, lo va a pensar tres veces antes de abordarlo. Por no decir que no lo hará. Y como todo esto es una reacción en cadena, los delincuentes se llevarán la seña y ahí sí que le van a dar carta blanca y luz verde a andar sin placa. Porque ya han intuido que socialmente la policía tiene miedo a detener vehículos sin placa por el tema aquel de la fiscal. Créanme que cuando se trata de hacer el mal, el ser humano, y más si es un antisocial dominicano, tiene bien adiestrado el olfato. Se van a dar cuenta. Lo van a saber. Por eso es que no se podía continuar con el tema de meter preso a estos ocho oficiales. Y el asunto de investigar, de investigar por qué andaba sin placa. El propio inspector general sabe por qué. ¿Sabe por qué esa fiscal andaba en un vehículo sin placa? Pero peor aún, él es consciente de que ella no es la única. Así que al pan pan y al vino vino, como se dice por ahí, que aquí todos sabemos por qué se camina doblado. No estuve de acuerdo con eso y para mí es una buena noticia. A esos oficiales, en el destacamento, un exceso lamentable con la fiscal, eso es cierto. A men de que ella desafió, pero caramba, alguien tenía que mantener la calma y la madurez. Lamentablemente, no fueron los policías. Ambas partes tienen una cuota de responsabilidad. Pero es verdad que todos hubiera evitado si la fiscal en cuestión andase en un vehículo con su placa. No un vehículo, y voy a decirlo, posiblemente incautado, a un antisocial X. Y que ella la usó de transporte personal. Así no. El relajo con orden. Pero bueno, señores. Vamos a ver qué dice esta investigación. Pero con toda seguridad, peor hubiera sido que metieran preso a esos ocho policías. Gracias. 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 ¡Gracias!